Música Enséñale a la gente por favor que es lo que... Tenemos un poco de todo Vamos a mostrar los víveres que ya he comprado Por aquí tenemos un poco de refresco Déjenme decirles que aprovechamos el buen fin ahorita La verdad es que... El buen fin Vamos a comer bastante bien Es el buen fin te quisqueapan Un poco de pan Lo más importante los pomos ¿Qué es esto amigo? Los pomos lo más importante Y el pomo de Messi Es este Messi ¿Te dio vacaciones de Barcelona? Está... Está lesionado Está lesionado Está lesionado ¿Qué tenemos por ahí Edwin? Este es el pretexto Miren aquí tenemos... El rico totopo vea El rico totopo para mañana los chilaquiles Para ponernos súper... Al rato que estemos súper pedos Mañana vamos a amanecer con una cruda de la chingada Ya tú sabes Y esto es para... Poderlo a poner Perfecto De este lado que tenemos... A ver... A ver... Esto es para los... Una cámara wey Esto es para los castiguitos Para los castigos Si es que puede ser que pierda Pero... Espero que vaya bien en los retos Y no se me preocupa con esa cosa ¿Dónde estás guardando eso Messi? Si Tenemos una súper hielera quitada Para guardar las bocas Ya no caben así No pero para eso tenemos otra hielera Otra hielera ¿Vesías? Maldito Son bien pinches frías ¿Aquí ya no cabe nada Edwin? ¿Echa usted? Si wey échalo ahí ¿No nos podemos llevar los carritos amarrados atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿no? Échale más Échale harto pomo Ven por favor amigo Que ya llegamos aquí a la zona de camping Bueno... El viaje fue un poco... Un poco cansado Porque la camita de mi amigo Como que... Bueno es el lento Es el pretexto de él Si, si Es que como es último modelo No... No la puede correr mucho No la puede correr mucho Vaya a ser que se vaya a calentar Se va a calentar Y por eso fue la falla Pero miren... Ya estamos aquí Vamos, vamos aquí A conocer el lugar En lo que los compañeros descargan Miren es que la Prole Debe de cargar las cosas Nosotros... Tenemos que ir a... Parza les estamos pagando Exactamente Aquí los que nos venimos a divertir Son nuestros empleados Los que nos venimos a divertir Nada más somos Edwin y yo Si, si, si Y vamos a buscar chicas Vamos a buscar señores gordos Venganse compañeros Ya localicé uno A la derecha En un ángulo de... Estoy muy gordo Pues está algo bastante amplio para... Para poder nadar Ya, ya... Ya localicé a un panzón Corriendo Tres chicas De hecho se iba a caer Y la altura es de... ¿Uno? 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 Bueno, de ese lado es uno ¿Uno? 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 De ese lado... Que ya está muerto? Ya perdió la vida el niño Entonces... Les pido que hagamos una oración por ellos ¿Eso es lo malo de meterse a comer? A chupar, güey, en la alberca A chupar en la alberca O cuando acabas de comer es malo meterte luego, luego a nadar Si no, vamos a vomitar Sí, exactamente Y bueno, vamos a proseguir... ¿Proseguir? ¿Cómo se dice? Vamos a continuar, ¿no? A armar la casita de campaña Mientras que nuestra gente la empieza a armar porque la verdad no tengo ganas de hacer nada Nuestra gente que... Que tiene ganas de... Trabajar Como siempre Por ahí está la primera caguama ¿Ya? Y el más alcohólico de todas las... Cállate Miren, aquí están... Bonitas Edwin, le dijiste a la gente que no tomas, güey ません Cállate 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que no está grabando qué pentejas. Qué pentejas. Nos vamos a poner hasta el lado, así, pero hasta el lado. Güey, ¿por qué no compramos comida chifránica? Porque aquí no se puede. Tenerlo con carbón y con... Que se vea nuestro proceso de... Sí, a huevos, somos unas... Explícale, explícale a la gente. Pues aquí mis compañeros fueron por leña. Este es el... ¿Quién sabe qué verga era? Cavernícola para calentar el agua para una marucha. Tuvieron que tallar un palito, así, hasta que salió una chispa. Para calentar el agua para una marucha, me dan aquí nuestra olla que se va a fundir antes de que... Antes de que... Hucha agua esté caliente, güey. Igual y revienta antes. No, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees que va a reventar? Pero ahora llevaremos a cabo la expedición para ir a buscar madera. Vente, güey. Vamos por... Allí hay madera, ¿no, güey? Bonito este lugar, ¿eh? Está... Te quisqueapan. Agradable. Está bonito. Dejó el Barcelona por venirse aquí a cotorear con nosotros. O sea, Messi... Las lesiones no existen. Existen las vacaciones. Al cabo que, ¿quién quiere esos balones de oro? Ya tuvo cuatro. Ya tiene cuatro, ya. Ya no le importa la vida a este señor. Guerrero. Por eso juega como juega. Ahora vimos que las lesiones no existen, pero las espinas. Y las hormigas, güey. Y las hormigas. Esa varita se ve buena. Y ese teque nos hizo esa señora. Sabe bien rico, ¿verdad, güey? Perfecto. Ese tecito... ¿Qué les hizo? De manzanilla, ¿no creo? Manzanilla. De manzanilla. ¿Cuál es? Sí, manzanilla. Perfecto. Mira, de aquí somos, padre. Mira, hay que llevarnos a este cholicho, güey. No nos importa. No nos importa. Bueno, los vamos a dejar porque vamos a... Mira, esa vara está toda madre. Esa, esa. Esa que está ahí. Échame. Vamos a hacer un pinche fuegote y ahorita regresamos. ¿Qué es robo, güey? ¿Está bien, pinche? ¿Todo? ¿Todo? ¿Pero sabes qué, Messi? Espera. Cargala, güey, y métela en el vaso, güey. ¿Quién fue por él? ¿Te va a estar tiempo? ¿Te va a estar bien? No, pinche, Messi es grande entre los grandes, ¿eh? Es mi chavo, yo lo mostré, pero... La sobrevivencia... Estamos perdidos, güey. Deja postreo en Facebook. Es un capítulo más de sobrevivir. Ya tengo una nueva pregunta. Hacenme otra vara. ¿Sí está caliente el agua? Sí, pero hay hormigas. No hay pedo, güey. ¿Estás grabando search? Sí, güey. Otro capítulo más de sobrevivir. Sobrevivencia en TX, ¿qué opa? A ver, pásame el vaso, güey. No, pinche Messi. Creo que te amo, güey. Yo te la mamo, yo no te amo. ¡Ay, ya, espérate, espérate! ¡Ay, con su puta madre! ¡Ah, no mames! ¿Qué, güey? ¿Ya ves cómo se van a preparar un chingado, güey? A ver. Espérate, sin tierra. Así, güey, pues no mames. Ya, güey, eres un guarrio. ¡Ah, no mames! ¡Con moscos! No tiene moscos, güey. Ya se murieron. Espérate, güey, apenas va a salir para una. Ahí está. Tengo, güey, tú que ya tienes hambre, carajo. A ver. Zapatápala, güey. Te da más, carajo. Déjala aquí, que se siga. Amigo, enséñale a la gente que dice tu camisa, güey. Hoy me voy a poner hasta la... Madre. Qué bonito. Y ahí vamos, y ahí vamos. Mena, tú no vas a salir en el video, güey. Ya, güey, ya, güey, ya, nada más. Si he salido en el video, no, al principio llegué. Ya tomamos tres horas de video y no ha salido, güey. No ha salido, güey. Hasta salieron las nachas de Messi. Encima de los suscriptores que... ¿De qué se están perdiendo? ¿De qué se están perdiendo? No, no, no. ¿Cómo no? Es que ahora no me traje la de... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero dime por favor tu teléfono, o sea, ahí... Aparmeme, tu teléfono. ¿Conviadoras? Bueno, mi teléfono... ¿Oye? ...se posicionado en ese momento, pero pueden agregar... 55 6103 6199. ¿Y tu face? Mi face es Luis E. 10, güey. ¿O qué me... ¿Qué me lo piden? ¿Qué me lo piden? ¿Qué me lo piden a Sergi ya? Me lo piden a mí y ya. Si me lo gusten. Salud, Mena. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta. Exacto. Darle al canal, no darle a Mena. Darle al revés. No, pero si hay niñas que le quieren dar a Mena... Ah, pues sí, también. Que lo agreguen, ¿no? Sí, 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 claro. Yo aparte estoy haciendo promociones y voy en fin. Ahora que sí. Si me agregan... La primera cita persona que me agregan, les invito 20 tacos al pasto. Roberto... Y yo no sé cualquier taco. Ay, Lolo Pelé. Yo tengo más. Y juega a fútbol. Y él es transvesty. ¿Cuál es el baño? No, es allá. ¿Dónde? Acá está el... Acá está el... Aquí está... ¡Mómetalo! ¡Más de Cuba! Chica a tu madre, güey. ¡No, padre! ¡Eres un chingado de frío! ¡Muy! ¡Otra, otra, otra! ¡Muy! 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 No mames, wey Ten unas toallas, wey No traes nada No traes nada, wey No traes nada Buen material para YouTube Eso no lo puedo poner en YouTube, wey No van a tener idea No mames No, es si va a poner Wey, no ganas el espejo en el porno No me dejan llamar Bueno, amigo, wey Amigo, amigo Si te van a ver en YouTube ¿Pueden tu teléfono? Sí, sí ¿Da tu teléfono? Sí ¿Eh? No mames Facebook, wey WhatsApp Ya con eso te ganaste un chingas No, ya se rompió, wey Ya se rompió Buenos días Ya es el otro día En la noche ya no grabé Porque ya no se veía nada Pero les voy a enseñar Cómo está el tiradero Aquí ¿Qué pedo, wey? ¿No tiene un frío? No, wey Buenos días Ya no me grabas Que estoy bien puteado Ahorita Despiértate ya, wey Porque hace mucho frío Es el que no lleva el trento Y los ojos ¿Es tu café, wey? No, es que es para la... Es el calor, wey Entonces me puse un cafecito Ahorita Lucero Baila para el frío ¿Eh? No baila No baila No baila ¿Qué más, amigo? Messi ¡Gama! ¿Cómo me quitas la cobija después de que yo fui el que te tapó, puto? Yo no tenía cobija, güey, por eso me fui a la camioneta. Que no te enteraste que te la quitaron en la noche es muy diferente, que yo sí te fui a tapar. No mames, no es cierto, nadie me tapó. Yo te fui a tapar, te fui a tapar con un sleeping, yo no le di más, no seas chismosa, yo le jalé sus patas porque estaba atravesado y yo lo tapé, y yo le abrí la puerta cuando se salió a mi árbol. ¿Verdad que sí? No es cierto, yo fui la que se salió con ese güey. No, tú lo controlaste un rato y después se cayó. ¿A dónde me caí? Sí. ¿Y los platos? ¿Quién agarró los platos? Acá. Lo que son son platos. ¿Qué onda? Se aquí cocinando. Explícale a toda la gente tu especialidad. A ver, quiero que enfoques a todos los que no pensaron en la maldita comida por pensar más en el alcohol. Yo le dije a él que me dijera cómo estaba para ver qué traíamos, así que no es mi culpa, es culpa de este pendejo. Sí, es culpa mía, la neta, lo acepto porque ya iba así. Dí que eres un fracasado perdedor por no pensar en que ibas a trabajar en la mañana que te levantaras. No. No. Este, yo deje de grabarme güey, porque estoy tomando. Y mi mamá se ve no. No. No, 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 no. ¿Qué tal? Anda muy selectivo mi celular. Desde que lo puse pone pura. ¿Qué tal ese desayuno? Balanteado, eh. Bajo en... Bajo calorías. ¿Calorías? Sí, porque es bien poquito güey. Sí. ¡Mmm! ¿Solo estás grabando al piso güey? No mames, yo desde allí lo trago. Grabo los frijoles también. Un saludo Le mando un saludo de mi mamá El mejor desayuno del mundo Todo esto va para Youtube, no se si se vean Un canal oficial Es una pinche palma Ya Listo para irnos, un poco crudo pero Yo la verdad Estoy al 100 Ya esta Con cambio de ropa y todo Eres todo un galán Yo la verdad tengo un chingo de hambre Primero necesito llegar a comer y Y adelante ¿Qué es eso gama? Un limón güey Andas bien güey Ando Un 60 A ver presúmenos tus tatuajes ¿Por qué te pintaron? ¿Me pintaron putos? Pérez a la verga Pendejo Pero pendejos van a ver culeros ¿Ya? No se me ahogió Es que me pintaron No mames Uy bien cagado La de aquí es una verga Gracias Chinga de su madre Es que si es que te dieron un chito a todo Pero todo cabrón Si no, también no sodio Más en la verga Pero es que yo Pues ya, dale un mensaje al oso Perdón güey, se me hizo fácil Príncipe Aquí llegando a la taquería Porque tenemos un chingo Ya no me sube nada Ya no me sube nada